Mi nombre es Henning Jensen, yo soy el rector de la Universidad de Costa Rica. Un estudiante de la Universidad de Costa Rica, a raíz de las manifestaciones del 8 de noviembre, está expuesto a una audiencia judicial de un tribunal de flagrancia y se le imputa haber agredido a un policía alojándole una lata y causándole así una herida. Bueno, esa es la imputación y estoy aquí porque quiero cerciorarme de cómo se procede en la audiencia y quiero también tener criterios de juicio para poder manifestar una opinión sobre lo que acontezca en el proceso judicial correspondiente. También, don Henning, aprovechando el espacio, preguntarle su opinión sobre la no reelección de don Fernando Cruz, que vimos que se emitió un comunicado también de su parte. Sí, yo escribí un texto que hoy ha sido publicado en los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, pero también ha sido reproducido en la prensa nacional. Yo creo que es un momento delicado para nuestra democracia. Creo que se ha pretendido lesionar el equilibrio que debe reinar, que debe imperar entre los poderes de la República y creo que lo más saludable para nuestra nación es que la decisión tomada sea revisada y que el magistrado Cruz permanezca en su trabajo. Ya para terminar, la última pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted cómo se ha estado moviendo la gente en las calles o sea, respecto a todas las concentraciones y convocatorias sociales en las calles? ¿Qué opinión le merece a usted toda esta modificación que usted está dando por las diferentes causas por las que deberíamos defender nuestros derechos? En la Universidad de Costa Rica, le puedo decir, se ha hecho una encuesta en los últimos días, justamente después del 8 de noviembre, y lo que estas encuestas arrojan es que existe efectivamente un descontento grande sobre algunas decisiones tomadas a nivel gubernamental y otras, pero al mismo tiempo existe una legitimidad muy grande del sistema democrático, o sea, a pesar de lo que otras encuestas dicen, si hay un apego grande a las reglas democráticas, y es precisamente a esas reglas democráticas que está acudiendo la ciudadanía para manifestar y canalizar su malestar. Y eso es lo valioso de un sistema que nosotros debemos preservar en cuanto a sus valores y en cuanto a sus mecanismos para dirimir nuestros conflictos. Es verdaderamente muy importante que en todo este proceso, más bien, hagamos una reafirmación de la institucionalidad, porque es la institucionalidad la que puede darnos a nosotros una vía para la solución de los problemas que estamos enfrentando. En otras palabras, tomemos en serio los derechos que tenemos y ejerzamos esos derechos y reafirmémoslos. ¿Qué opina usted de las asambleas abiertas, hablando precisamente en la Universidad de Costa Rica? Bueno, son unas asambleas que yo considero verdaderamente muy importantes. Son una especie de ágora en la cual, por decirlo en este sentido, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra universidad están discutiendo muy intensamente sobre los asuntos universitarios y sobre los asuntos de la sociedad global.